Primero va a tomar video. ¿Qué le va a tomar? Echa el aire. Ya, ya, ya. ¿Cuánto le va a pasar? Qué tío, no, ya, ni yo. ¿Tienes poniéndosela a las ojo? ¿Sí? ¿No me voy a poner? No, 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 no. No, no, póngasele, poniéndosela, ya le pasa. Todo el tiempo es la misma. Ok, ok, ya, no. Aquí estoy, soy el médico. Es el esteto, no se preocupen, es la boca. Es el esteto. Tranquilo, respire. Respire profundo. Eso, suelte. Respire, eso, suelte. Otra vez. Tranquilo, tranquilo, respire. ¿Más armado? No. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo, respire. Respire. Ok, ya. Respire. Vamos. Vamos, vamos a ir. Vamos. Ag queremos. T Guy. ¡Ay, mi brazo! Tu bomba... T'ai VIuggling. Fui, tú, tú, tú. Va, ahí vas. Tranquilo. Está caer. Está caer. Jejejeje. ¡Mirad, irad, 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 irad. ¡Ay, no! ¡Mirad, irad! ¡Mirad! ¡Qué bárbaro!